La tierra puede tomar agua No, no Tiene el color de los colores Oh yeah Tiene el color de los colores Para caer el espalda Tendrán que la pinta es un guapo Tiene el color de los colores Tiene el color de los colores Tiene el color de los colores Esa es una lluvia